Desde tempranas horas de la mañana se iniciaron los actos conmemorativos al 175 aniversario de la batalla de Azoa de 1844. El primer choque militar bélico entre fuerzas dominicanas y fuerzas haitianas después que nos constituimos en estado independiente. Los asuanos calificaron esta batalla como la más importante del país, señalando que la misma abrió las puertas a la independencia nacional. Azoa se convierte en la trinchera en donde se consolidó la soberanía nacional. Sin Azoa hubiese sido imposible lograr nuestra independencia. Azoa es un orgullo, Azoa es la más heroica de todas. Y Azoa el 19 de marzo debería ser una fecha de celebración nacional, no solamente provincial. En horas de la tarde el presidente de la república encabezó el tradicional desfile cívico-militar. Los cazadores vienen de constancia. Se está batalla de cazadores. Me gusta tu canto, cazadores. ¡Adiós, cazadores! El desfile terminó justamente a las 5 de la tarde y el presidente de la república estuvo acompañado de sus más cercanos colaboradores. En Azoa de Compostela, Héctor Abreu, Casado, Noticias S&N.